¿Recuerdan la marcha fifí? Esa que se viralizó y que en Twitter la tuvimos como tendencia Hashtag marcha fifí O que los detractores de esta marcha hicieron otra tendencia en Twitter Que la nombraron hashtag consignas para la marcha fifí Bueno, los invito a que entren a Twitter en este momento Y escriban hashtag marcha fifí o hashtag consignas para la marcha fifí Y me digan en la caja de comentarios de este video ¿Cuántos tweets aparecieron? Sin duda será un tema para los misterios del tercer milenio Lo que sí existió hoy fue una marcha convocada en la Ciudad de México Para apoyar las políticas emprendidas por Andrés Manuel López Obrador En contra del robo de combustible Hay algo que destacar de esta marcha que partió del ángel de la independencia Con dirección al Zócalo Fue convocada exclusivamente por las redes sociales Y no hubo una sola organización Una sola persona, un solo grupo que dijera Yo la estoy convocando Se trató de una convocatoria abierta Totalmente nacida de los usuarios de las redes sociales De tal forma que todavía hasta hoy en la madrugada Era una incógnita de si iba a acudir gente al ángel de la independencia A las nueve de la mañana ¿Y qué creen? La gente sí llegó Pese a los pronósticos tanto de medios de comunicación Como del mismo partido de Morena Y es que hay un dato que destacar Originalmente los medios de comunicación No habían considerado mandar a reporteros a cubrir esa marcha Porque como no existía un respaldo oficial O de un grupo Existía la duda de que fuera a acudir gente Es más Ni siquiera J. Cole Polensky Del caso del partido de Morena La dirigente nacional Se ha pronunciado al respecto Ni siquiera ha lanzado un tuit Pese a ser la dirigente nacional de Morena Y aunque los pronósticos les fallaron Lo que tuvimos fue esto La marcha fue convocada por simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador Luego de que la semana pasada ocurrió una explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo En donde hubo más de 100 personas muertas A lo largo de esta semana En los días posteriores a la explosión Hemos escuchado a los detractores de Andrés Manuel López Obrador Principalmente a los panistas Y a los simpatizantes de panistas Culpar a Andrés Manuel López Obrador Por los más de 100 fallecidos en este lamentable hecho En respuesta, quienes respaldan las políticas emprendidas por el presidente de México Este combate de robo al combustible Convocaron por las redes sociales a esta manifestación Para demostrar que Andrés Manuel López Obrador no está solo Y que además, para decir que la explosión ocurrida en este ducto Sucedió sin importar quién fuera el presidente de México Sino que fue consecuencia del manipular el combustible Pues sin los cuidados necesarios Y de una manera ilegal Bueno, hasta en la misma manifestación Que fue convocada en las redes sociales Hubo porras para las personas Que están bastante activas en las redes Porras como estas Arriba Conexión MX Arriba Campechaniando También Junca Junca Vicente Serrano Arriba Sin Censura Arriba Arriba el Junca Arriba Arriba Campechaniando Arriba La Pesadilla de Verdades Pesadilla de Verdades Alíber político Arriba Iber Alejandro Ahí viene la porra del caporal Ahí viene la porra del caporal Escuchen ¡El caporal! Gracias Ya sé que no aplauden Como ya decía Esta marcha Fue una sorpresa Hasta para las mismas autoridades De la Ciudad de México Que durante el monitoreo de esta marcha Reportaron que Esta partió con aproximadamente 250 personas Y avanzó Llegando a las 3 mil Aproximadamente Estas cifras son bastante Cuestionables Toda vez que Ni las mismas autoridades Estaban preparadas Para estarlas contando Y estar Acompañando al contingente Además de que Las personas Que iban encabezando Iban a la vanguardia De la marcha Calculaban 3 mil personas Para cuando llegaran Al Zócalo Lo evidente Es lo que vemos En imágenes Como estas En donde Independientemente Del número Lo cierto Es que Esta convocatoria Surgida A través de los Usuarios De las redes sociales Merece el mérito De ser considerada Como exitosa Si tú Que estás viendo Este video Fuiste a esa marcha ¿Cuántas personas Calculas Que terminaron El recorrido Moraleja Afortunadamente Las manifestaciones De cualquier tipo Ya no son Encabezadas Exclusivamente Por actores Políticos O personas Que tienen Cierto grado De convocatoria Por sí solas O figuras públicas Tampoco Se han convertido En un tema De convocatoria Exclusivo De algún Influencer De algún Twitstar De algún Youtuber De algún Personaje Que se esté Moviendo En las redes Sociales Al contrario Hoy quedó En evidencia Que los Usuarios De las redes Sociales Son capaces De convocar A marchas A manifestaciones De hacerse Notar Con Sin Y a pesar De las autoridades De los actores Políticos Los usuarios De las redes Sociales Hoy se hicieron Notar Hoy se hicieron Escuchar Y obligaron A la gente Del partido De morena A las autoridades Y a los medios De comunicación Tradicionales A voltearlos A ver Porque afortunadamente A través De las redes Sociales Han encontrado La manera De organizarse Y dejar En evidencia Que son Muchos Y que su voz Cuenta Enhorabuena Enhorabuena Para todos Ustedes Para todas Las personas Que han Traspasado La barrera De la misma Red social Para concretarlo En manifestaciones O en marchas O en movimientos Para expresar Lo que ustedes Opinan Muchas felicidades Muchas felicidades Ustedes Son Los Verdaderos Protagonistas Hasta aquí El video Por hoy No olvides Suscribirte Recuerda Que subo Videos Todos los Días Así que Activa La campana De notificaciones Y sígueme En el resto De las Plataformas Nos vemos Más al rato Con más Información Y con algún Video en vivo Sorpresa Gracias por Reventar El botón De like